A la derecha, lo prometido, en lo alto, humo en el aire, Fumasa, ya. Uno de los primeros pasajes, en esta rutina que ya tenemos preparada para todos ustedes, a modo de anticipo de lo que se viene. Desde Brasil, con el ritmo, con ese colorido. Con el despliegue, claro. Esos colores también, ¿no? Y sí, justamente ellos son a nivel mundial reconocidos como una de las escuadrillas acrobáticas que más sensaciones produce, porque justamente sus maniobras, a pesar de, obviamente, estar practicadas, resabidas y calibradas, son los que más emoción te hacen vibrar y la adrenalina full en cada una de las películas. Y alineamiento también. Frente a nosotros, mirá que postal, Fumasa. Se viene el último. Increíble. La Fuerza Aérea Brasilera también está presente con nosotros. El ritmo que le ponía la parte. El desprendimiento de cada una de las aeronaves para tomar posición y posterior aterrizaje. Mirá. Aprecien eso. La Fuerza Aérea Brasilera. La Fuerza Aérea Brasilera. Esta maniobra que la denominan el looping en formación Delta 6. Eso lo presenté anoche, ¿eh? Me entero. Y es fondo. Y créanme que verlos desde aquí de lo alto es emocional. Estando disfrutando. Y créanme que verlos desde aquí de lo alto es emocional. Y créanme que verlos desde aquí de lo alto es emocional. Y créanme que verlos desde aquí de lo alto es emocional. Y créanme que verlos desde aquí de lo alto es emocional. Y créanme que verlos desde aquí de lo alto es emocional. Y créanme que verlos desde aquí de lo alto es emocional. Y créanme que verlos desde aquí de lo alto es emocional. Y créanme que verlos desde aquí de lo alto es emocional. Y créanme que verlos desde aquí de lo alto es emocional. Y créanme que verlos desde aquí de lo alto es emocional. Gracias.